Gracias por tus saludos, un cariño también, Carlos, un cariño también muy especial para tu mamá, un cariño muy especial. ¿Cómo le hago así? ¿Qué tipo de cariño? Pero mándalele, mándalele un saludo a tu mamá. ¿A mi mamá? ¿Qué le tengo que decir a mi mamá? Uf, en seco, yo en seco, yo hablo en seco. A ver, a ver. ¿Yo qué le tengo que decir a mi mamá? ¿A mi vieja? Olvídate, a mi vieja le tengo que decir gracias, pero en mayúsculas colgadas del tamaño del cielo, la G, la R, la A. Olvídate, yo me debo a mi vieja. Lo que soy es gracias a mi mamá. El hit de mi vida es mi vieja. El personaje que yo hago, que jugaba durante años, que se llamó Menopáusica, es mi vieja. Es mi hit, qué loco. Mi hit es mi vieja. Yo a mi vieja le debo todo. O sea, las cosas, la persona, como todas las personas, ¿no? Las cosas, lo bueno que soy es gracias a mi vieja. Y lo mierdita que soy. Y lo malo que soy también. O sea, soy de ella. Soy de ella, ¿no? Y de lo mío también. Entonces, gracias, gracias, no hay, ¿no? Sí, olvídate. El hit de mi vida es mi mamá. Y yo soy quien soy gracias a mi mamá. Gracias a lo mejor de mi mamá, obviamente, ¿no? Entonces, no hay forma... Cuando me vean en la calle, más bien agradezcanle a mi vieja. A mí no me digan nada. Yo simplemente he replicado lo mejor que me dio mi vieja. Y yo tomé también de ahí lo que dije, ah, man, ya esto me sirve. Y soy así, ¿quién soy? Yo no sé si seré un ejemplo, ¿no? Yo te digo lo que yo soy y que a mí me hace feliz. Encima soy un hombre feliz. O sea, imagínate, imagínate, ¿no? Más bien ahora pienso, ojalá me alcance el tiempo para agradecérselo. ¿No? Que me alcance mucho tiempo para agradecérselo. Así es que eso es lo que le tendría que decir a mi... Lo que le digo a mi vieja, en realidad, se lo digo por aquí, ¿sí? Y que bote las bolsas. Mi vieja, ¿cómo colecciona bolsas? Concha a su madre. Bueno, son las 5 de la tarde con 27... No, somos... Tú y tú... Johnny, ¿qué le dirías a tu vieja? También. Gracias. ¿También le diría nomás? Gracias. O sea, soy tu mamá y tú le dices, hola, mami. También. También le digo gracias. Gracias a mamá y que me... Háblale a tu vieja. ¿Tu vieja es tu cucha? Sí, sí, se ve capital. ¿Cómo se llama? Magdalina. Te ve, te ve. Magalina. Magda. Magdalina. Magdalina. Magdalina, apellido. Magdalina Humbo, está en Piura. A ver, Magdalina Humbo. Señora Magdalina, ¿cómo le va? Si nos está viendo, bingo. Si no nos está viendo, bueno, le dirán. Sí te ve, porque la vez pasada me llama. Yo estuve una semana de receso y me dice, ¿estás trabajando? Le digo, ¿por qué? ¿Esto es trabajo? Le digo, no, cuando la semana no vine. Claro, claro, claro. Y me dice, porque Carlos Galdós te llamó Jimmy. Le digo, ah, no, estoy de descanso. Ah, estoy cambiado de turno, claro. Sí, le expliqué todo el tema. Le digo, está mi compañero. Ah, ya, yo veo a Carlos Galdós, me dice. Qué lindo. ¿Qué tal Magdalina? Magdalina. Magdalina. Magdalina, no me ves a mí. Sientes a tu hijo, en realidad. Lo que tu vieja hace, para tu vieja, al igual que para la mía, de todas maneras, y también para la mamá de Carla, es bien loco. Lo que deben hacer nuestras madres, al menos, es un ritual. Este es su ritual, pero claro. Imagínate, no vives con tu hijo, porque ya creció un grande manganzón. Igual Carlita, pues, trabaja en Lima. Olvídate. Entonces, y te encuentras con él. O sea, debe ser locaso. A mí me parece, pucha, qué paja. Y para las mamás te apuesto que le dan una mega importancia. Así es que, háblale a Magdalina. Magdalina, que la quiero mucho, le agradezco por todo. Y siempre vamos a estar agradecidos con ella, siempre. Siempre con ella. Igual para tu viejo. Sí, mi viejo también. Los dos han sacado la murie por Somos 6 Hermanos, imagínate. A su madre. Han sacado la murie los dos. Está bien. Conozco gente que ha batido más récords. Y han sabido cómo llevar a esta familia, que mis hermanos están por acá, por allá, yo por acá, por Lima. Claro. Y estamos ahí. ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué le falló algo a tu vieja? Creo que nací prematura. Magdalina, un cariño para ti. Qué lindo. Tienes un hijo... Bueno, es un buen hombre. ¿Sabes por qué es un buen hombre? Porque cuando hemos... Las dos o tres oportunidades que he podido conversar con Johnny, cosas medianamente trascendentales como los hijos, uno al toque conecta, uno se da cuenta, dices, ah, mira este pata. Este es. ¿No? Por lo demás, todo mal. Pero en ese aspecto, un hit. Un buen hombre. Un buen hombre. Y bien. Qué linda mujer. ¿No? Qué loco porque... Igual, o sea, y lo mismo va para tu mamá, Carla, y lo mismo va para mi vieja, y para todas las mamás en general, en la audiencia, ya. Todas, todas. Este no es el bloque, le hablo a mis mamitas nomás. No, todas. Todas las madres. Yo pienso, o sea, es bien loco porque... Es un ser, o sea, tú a partir de ahí, tú eres eso. O sea, tú eres un hombre que conecta con tus hijos y alguna... Y cuando tienes una... Te cambia hasta la mirada cuando hablamos, y cuando hablamos de tus hijos, y tu esposa también, y tu familia, o sea, no, tu familia. Entonces, eso pues, lo has mamado, lo has visto en tu nicho familiar. Eso es de tu vieja y de tu viejo, ¿no? Siendo la vieja, además, esta figura que es más este... Que más empolla, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué paja? Somos... O sea, eso bueno que eres es gracias a tu vieja, y también a ti, porque lo viste y lo has chambeado, ¿no? Y lo mismo contigo, Carlita. Sí. Tu vieja debe ser casi santa, por ejemplo. Yo ya la alucino, ya le voy a una vela, hoy día le pongo, ¿no? ¿Ah? Imagínense la belleza que es mi vieja de ser humano. No, olvídate. Una señora, pero... Sí, yo soy parecidito a ella, nomás. Debe ser el buen sentido del humor. Hoy en Capital celebramos el Día de la Madre, así es que llámanos 212-5353. Estamos en Radio Capital.